Muy buenos días estudiantes, continuamos con todo este proceso tratando de alcanzar cada uno de los aprendizajes propuestos por la malla. Los invito a que estacen el Poder de Medios Sociales y a sus respectivos apuntes. Bueno jóvenes, el tema que tenemos para el día de hoy es posición crítica. El aprendizaje comprende que hay situaciones o hechos globales, nacionales o locales que pueden afectar la vida propia. En este caso, cuando hacemos una postura crítica, se refiere al pensamiento que se encuentra en búsqueda de analizar objetivamente la información. Esa postura nos permite analizar y evaluar de forma racional. Acá tenemos un hecho global. Se dice que el anuncio de Google de que ya no trabajará con Huawei es solo un ejemplo más de la decisión tomada por el gobierno de Donald Trump. De agregar al gigante tecnológico chino a su lista de compañías con las que las empresas estadounidenses no puedan trabajar. Recrudeciendo así la guerra comercial contra China. Cuando piensas en seguridad cibernética, quizá te vienen estas imágenes a la cabeza. Pero hay una forma mucho mejor de entender este tema. Imagina un castillo como si fuese una computadora súper segura. Dentro del castillo están los datos. Y la información vendría a ser la joya de la corona. Con todo ese nivel de seguridad, ¿cómo podrías entrar en el castillo? Quizás harías un túnel secreto, lo que en tecnología se llama backdoor o puerta de atrás. Le preguntamos a la mujer que lideró un equipo de seguridad nacional para proteger a Estados Unidos de estas puertas traseras. Las puertas de atrás pueden ser instaladas mediante software o hardware y cada vez despiertan más temores. Hay una empresa en concreto que no deja de aparecer en las noticias. Huawei, una compañía china que en poco tiempo se ha convertido en uno de los mayores fabricantes de tecnología del mundo. Pero en el último año ha tenido que hacer frente a investigaciones, restricciones e incluso prohibiciones. ¿De dónde viene ese miedo? Pues no viene de los celulares de Huawei, sino de la tecnología que se está instalando en todo el mundo para construir la nueva generación de 5G. La tecnología 5G va a apoyar a todos los aspectos de nuestras vidas. Brian Lord fue subdirector de la Agencia de Ciberespionaje del Reino Unido durante 21 años. Huawei es uno de los líderes de la tecnología 5G. El problema con Huawei, entre otros, es que su conexión con el Estado chino, aunque Huawei continúe a insistir en que es una compañía privada, todavía es muy, muy opaica. Y, por lo tanto, crea un nivel de distrust. Muchas de las preocupaciones giran alrededor de este hombre, Ren Zhengfei, el multimillonario que fundó Huawei. Ren es miembro del Partido Comunista de China y también solía trabajar como técnico para el ejército chino. Recientemente, Ren dio una serie de entrevistas para intentar recuperar la confianza y dijo que, a pesar de sus conexiones, jamás permitiría que se instalen puertas de atrás cibernéticas en sus productos. Pero entonces, ¿cuán peligrosas son estas puertas traseras cibernéticas? Aquí tenemos algunos de los peores escenarios posibles. Una puerta de atrás en nuestro castillo cibernético podría dar a los espías acceso a las llamadas telefónicas o a comunicaciones por Internet. Podría ser posible dañar o incluso paralizar la forma en que se comparte la información, lo que ralentizaría las redes de comunicación. Algunos incluso temen que desarrollen una especie de interruptor que podría eliminar grandes secciones de la red. Huawei dice que nada de esto va a suceder. De hecho, la compañía está invirtiendo millones tratando de convencer a los gobiernos de que su tecnología es segura. Pero recuperar la confianza está resultando difícil. Y eso puede deberse a la historia de la compañía. Durante años, Huawei y el gobierno chino han sido acusados de robar propiedad intelectual. Ahora mismo en Estados Unidos se está llevando a cabo un juicio en el que Huawei está siendo acusado de fraude bancario, de robo de tecnología y de obstrucción a la justicia. Pero esto no tiene nada que ver con las puertas cibernéticas traseras. Y de hecho, no hay evidencia de que existan. Algunos analistas de China creen que estos temores ocultan una batalla de poder más grande. El gobierno chino dice que este tipo de acusaciones son todas políticas. Incluso invocan a Jane Austen en su defensa. Las acusaciones, dijo un funcionario, son parte de un orgullo y prejuicio profundamente enraizado contra China. Sea como sea, la tecnología 5G está llegando. Y lo que preocupa en el mundo de las telecomunicaciones es que los países que decidan bloquear el kit de Huawei se queden mucho más atrás de los que sí decidan utilizarlo. Un hecho nacional tiene que ver con el conflicto que ha tenido Colombia durante lo que es el siglo XX y lo que lleva el siglo XXI. Hasta finales de la década de 1970, el gobierno solo debía preocuparse por combatir a las diferentes guerrillas que existían en el país. Nozante, entrando a la década de los 80, aparecieron diversos grupos de autodefensa y los carteles de droga. Todos estos grupos tenían sus propios intereses económicos y políticos. Eso es un hecho a nivel nacional y que va muy vinculado a la historia de Colombia y todo lo que hemos pasado. Otro hecho nacional puede mencionarse. En 1990, un movimiento nacional de los estudiantes universitarios apoyó la creación de la Asamblea Nacional Constituyente para la creación de una nueva constitución que respondiera a los retos y a la difícil situación política, social y económica del país. De este contexto nació nuestra actual Carta Magna. Los delegatorios de dicha asamblea, que fueron elegidos mediante el voto por los ciudadanos, estuvieron reunidos entre diciembre de 1990 y el 4 de julio de 1991. Dían que fue promulgada la nueva constitución política. Acá miramos cómo se trató de hacer una de las jornadas en la que buscaban, una jornada electoral en la que buscaban marcar en un primer momento seis papeletas, que era el Senado, la Cámara, Asamblea, Consejo, Alcaldías y Consultas. A las anteriores se sumó la séptima papeleta, que buscaba transformar la constitución. Hoy en día tenemos la constitución de 1991. El deseo de participación de la comunidad, de los ciudadanos, se manifestó en la séptima papeleta. Y eso le dio paso, hace dos años, a la constituyente. Pues nosotros los jóvenes estamos convencidos de que Colombia tiene un futuro mejor y somos capaces de lograrlo. ¿Está diciendo usted que puede nombrar dirigentes mejores que los que hay? Claro, 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 dirigentes más capaces y que realmente representen. Entonces, ¿cómo alcanzamos ese futuro mejor? Mediante el cambio de actitud política, cuando el pueblo sea el protagonista de nuestra democracia. El 27 de agosto de 1989, la juventud colombiana, en una marcha de pañuelos blancos, hizo un llamado al país para derrotar la violencia con una gran reforma política. El presidente le dio vida jurídica a la idea de miles de estudiantes de convocar una constituyente que acelere el cambio político en Colombia. Se trata de un voto común y corriente que principalmente busca que los ciudadanos colombianos digan sí a la convocatoria de una asamblea constituyente. El voto por la asamblea es el voto por Colombia. Bueno, está en la fiesta que celebran los estudiantes. Lo que se ha quedado bien claro es que bajo la nueva constitución no hay ningún espacio para la violencia política, como tampoco lo hay para otras formas reprochables de autoritarismo, de intolerancia, de privilegio, de atropello. La séptima papeleta dio paso hace dos años a la constituyente, de la que salió una nueva constitución que no es otra cosa que las reglas del juego a las que estamos sometidos todos. Todos. Porque la constituyente estuvo conformada por las distintas fuerzas que mueven este país y por lo tanto, la nueva constitución se escribió en acuerdo con todas ellas. Proclamamos la nueva constitución de Colombia. Y un hecho local fue desde hace un año cuando la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, decidió poner tres peajes en el área metropolitana de Urabá, antioqueño, para realizar carreteras 4G. Un comité de iniciativa ciudadana empezó una investigación para demostrar la improcedencia de estas casetas que afectarían la economía de los urabaenses. Los tres peajes están dentro de los municipios de Chigorodó, Carepa, Apartado, Turbo y Necoclí. Entre Medellín y Arboletes quedarían siete peajes. Es increíble todos los peajes que quisieron poner en la zona de Urabá. Desde un punto de vista crítico, se busca que Urabá necesita inversión, más no tantos peajes. Es ahí cuando el gobierno nacional, y tras la polémica por la instalación de los tres peajes seguidos en el eje banalero de Urabá, generando desmanes de orden público, el gobierno nacional y departamental decidieron fusionar y trasladar dos de ellos. Uno de ellos se trata de Chaparral y Río Grande, que se ubicaran como uno solo en el sitio conocido como el Tigre, en inmediaciones de Chigorodó. Crearon como ciertos acuerdos para que estos peajes los quitaran. Entonces hablamos, o en este caso hablaron con los alcaldes de Chigorodó, Carepa, Apartado y Turbos, y ellos están felices, pero le hemos pedido que en esos diez años aporten tres mil millones, que la gobernación está en conversación con el Ministerio de Transporte para cubrir el resto, agregó el mandatario de los antioqueños. Bueno, esta solución buscaría aportar a todos estos municipios en temas de obras y una mayor calidad para la población urabaense. Jóvenes, damos por terminada la clase en el día de hoy. Espero que hayan aprendido mucho del tema. La idea es que en el encuentro, si tienen algún tipo de duda, podamos solucionarlas. Que tengan un excelente día. Chao. 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 Chao.